Hola amigos, he comprado todo esto, la verdad bastantes cosas, tengo todos estos globitos y ya me estoy retirando, es noche aquí en San Valentín, mira el día de hoy, día 14 estoy acá en Plaza Vea, y bueno, he comprado bastantes adornos, incluyendo una flor dorada que la verdad está pero muy bonita y te los voy a enseñar voy a mostrarles primero el último que están viniendo antes de retirarme de mi casa no está, inclusive venden esos ositos brillantes, miren que bonita hasta 4, esto me costó 3 solos, tengo que comprar la inclusive allá en una bro mira, mira, mira mira, mira mira, mira ¡Vamos! 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 Una mi rarely, catélica Dos ¿Cómo está la flor? 3,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Se abría todo Hay nueve ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.